Prevé en este fin de semana un enorme flujo de viajeros hacia el norte del estado, principalmente con rumbo a Estados Unidos ante otro puente largo. Personal del grupo de auxilio turístico Ángeles Verdes ya se encuentra listo para realizar recorridos de vigilancia a todo lo largo de la carretera federal para brindar apoyo al viajero. Pero piden prever con anticipación la salida y revisen las condiciones mecánicas del vehículo. La falta de llantas de refacción es uno de los principales problemas que tienen los automovilistas, lo que resulta grave cuando es en la noche, por lo que es necesario que tengan esa previsión. Cada período vacacional son los mismos problemas, pues algunos automovilistas hacen cálculos de que la gasolina que llevan les será suficiente para llegar a su destino, lo cual en muchas de las ocasiones falla. Porque también otra vez nos volvimos a percatar, la gente sigue saliendo a carretera sin gasolina y eso no es justo para una persona que sale con familia. Salir a carretera sin gasolina calculando a cálculo nada más de que si llego o no llego, yo creo que no tiene palabra o no sé. Pidió también a los automovilistas respetar los límites de velocidad para reducir el riesgo de algún accidente en carretera. Noticieros Televisa Hermosillo, Marco Antonio Piña.